¿Exte Shakira, Gerard Piqué, podría pedir una millonaria pensión? Era una forma pasiva de hacer bullying, pero yo pasé por encima de todo eso. Hablamos de esto, asumo responsabilidad, asumo responsabilidad. Hemos tenido una reunión hoy en el comité. Aseguran que Shakira se ahorra una millonaria pensión que tendría que pagarle por ley a Piqué. Una señal de desprecio es a Piqué, tan un posible rencor por parte de los niños. Te quiero decir algo, dígalo ya, los nervios ya no puedo aguantar. Por lo que esto podría confirmar que ellos realmente estaban molestos con Piqué. Viniendo de él, ¿qué es esto? Porque seguro que quería conseguir algo con ellos. Lo que está pasando aquí, señor, y yo, ya Shakira pagó 17 millones. Estaba llenísima de inseguridades y mis padres eran las personas que me reafirmaban. No van a creer la clase de persona que es la mamá de Gerard Piqué. Según el portal de internet El Nacional Cataluña, se afirma que Shakira se está librando de pagar una pensión millonaria que, según la ley, le correspondería a Gerard Piqué debido a la diferencia de riqueza entre ambos. Sin embargo, es importante señalar que esta pensión no sería aplicable en el caso de Piqué, ya que se le acusa de infidelidad y abandono del hogar, y se negó a participar en terapia de pareja propuesta por Shakira para abordar supuestos problemas de adicción al sexo y trastorno narcisista. Hasta donde se tiene entendido, Piqué no gozaría de esa pensión, porque no tiene una condición de salud que le impida trabajar desde antes de la separación, es decir, desde que cometió la infidelidad y abandonó el hogar familiar. Además, no es una persona inválida y cuenta con su propio dinero, aparte de que no estaban casados, ya que parece ser que el padre de Shakira siempre le aconsejó proteger su patrimonio para ella misma y sus futuros hijos, evitando contraer matrimonio. Realmente hizo un excelente trabajo, don William Mebarak, si es cierto que tuvo una gran influencia en su hija para evitar cometer el error de casarse con alguien, esto es común en las exparejas de artistas, donde intentan obtener beneficios de la pareja más adinerada. Sin embargo, resulta risible que supuestamente estas declaraciones se estén dando a través de un portal catalán, y uno se pregunta si el ex de Shakira está pagando para que se publiquen estas notas misóginas y racistas en contra de la famosa cantante a nivel mundial. Se menciona que que la cantante colombiana se llevó a los hijos lejos de la familia paterna, que le fue infiel a Piqué con Alejandro Sanz, lo cual es completamente falso, entre otras noticias. Incluso afirman que Piqué asistió a la boda de su hermano con Clara Chía para hacer llorar a Shakira, la verdad que estos titulares son vergonzosos. Ahora bien, es importante analizar el tema de la pensión por pérdida de estatus. Esto deja entrever que lo único que le importaba a Piqué durante este tiempo era el dinero de la cantante. Se habla de fraudes fiscales, la dejó con deudas en Hacienda. Además Piqué le pidió una cantidad millonaria para permitir que los niños se fueran con ella, y la desalojó de su casa con una carta enviada por correo, entre otras humillaciones. Se entiende que Piqué la está pasando muy mal económicamente, con cierres de empresas y pérdida de contratos. Pero lo que aparentemente le molesta profundamente es que Shakira haya tenido influencia en la ruptura de la relación laboral con el dueño de Rakuten. Esto no está confirmado y podría ser una especulación infundada por parte del ex de Shakira para culparla de sus tropiezos, cuando la culpa de sus desgracias es absolutamente solo de él. No es un secreto para nadie que Piqué habría intentado obtener dinero de Shakira a través de sus hijos. Si la publicación que afirma hablar con el círculo cercano de Gerard Piqué es cierta, entonces son personas sin escrúpulos. Una señal de desprecio es a Piqué, tan un posible rencor por parte de los niños... Hoy estamos poniendo todo el foco mediático en cómo Gerard Piqué ya se está empezando a dar cuenta que hay dos personas en su casa, que ya le están empezando a rechazar. Su relación ha estado en entredicho prácticamente desde que se conocen. Shakira de 46 y Gerard Piqué de 36 años siempre han intentado hacer oídos sordos a las habladurías en contra de su vida. Aunque Gerard Piqué fue capaz de engañar a Shakira hasta el punto de tener un amante, una joven de 23 años llamada Clara Chía. Lo cierto es que lo va a tener más difícil cuando tenga a uno de sus hijos por delante. ¿Por qué decimos esto? Porque Milán, el hijo mayor de Shakira y Gerard Piqué, se ha convertido en noticia por dejar en evidencia a su padre. Con esto queremos decir, que cuando hablamos de sus hijos Milán y Sacha, nos damos cuenta que ambos ya no quieren saber nada de su padre, o por lo menos eso es lo que se habría estipulado, después de haber sabido lo que le han dicho a su papá, y como le están rechazando últimamente. Y es que según dices Gerard Piqué, la culpable y la única de haber conseguido esto es ella, Shakira. Pero ella también está inmersa en algo, que también le está causando mucho estupor. El hecho de que haya sido precisamente su hijo el que no quiera saber nada de él. Y es que ahora ya se ha sabido que el hijo de Gerard Piqué, le habría rechazado para siempre. Han sido 15 brutales secretos que precisamente tenía el propio Sacha, y como Milán se los habría confesado. Está claro, que un secreto que ha sacado a la luz, en uno de sus diarios que se denominaban los 5 brutales secretos que tenía el hijo contra su papá. Además Shakira, ya sabía lo que nadie sabía antes, y es que Milán se dio cuenta, de que papá llamaba por teléfono en el coche a una señorita, pero este siempre le dijo que eran cosas de negocios. Y Shakira también se dio cuenta después de que Milán, contara su secreto antes de ir al cole, mamá tengo algo que decirte. Y Milán, acabó poniéndolo en evidencia sin quererlo, ya sabemos que los niños y los borrachos, dicen que nunca mienten, y en este caso pues esa inocencia, o esta franqueza por parte de Milán, le ha salido un poquito caro a un Gerard Piqué. Le dijo en el vehículo, que sabía que su papá estaba siendo el infiel, porque llamaba a una señorita por teléfono. Lo que está pasando aquí señor y yo, ya Shakira pagó 17 millones. Estaba llenísima de inseguridades, y mis padres eran las personas que me reafirmaban. No van a creer la clase de persona que es la mamá de Gerard Piqué. Yo no, las detesto. La famosa cantante colombiana Shakira, ha presentado una demanda contra los padres de su expareja, el exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué. Según la demanda, los padres de Piqué le habrían engañado en una operación de inversión en la que Shakira habría perdido más de 50 millones de dólares. Según ha trascendido en los medios de comunicación, la demanda se basa en la presunta estafa de la que Shakira habría sido víctima en una operación inmobiliaria en Miami. Según la cantante los padres de Piqué, le habrían convencido para invertir en una propiedad que resultó ser una estafa. Lo que habría provocado a Shakira una pérdida económica significativa. En concreto, se trata de un terreno ubicado en la zona de Wynwood, en Miami, que fue adquirido por una empresa controlada por los padres de Piqué. Posteriormente, la empresa vendió parcelas de ese terreno a varios inversores, entre ellos Shakira, a precios significativamente altos, con la promesa de que la zona se convertiría en un centro de arte y entretenimiento de primer nivel en Miami. Sin embargo, según la demanda, los padres de Piqué no le informaron a Shakira de que el terreno estaba en una zona inundable, y que no tenía los permisos necesarios para desarrollar el proyecto que habían prometido, lo que provocó que la inversión de la cantante se convirtiera en una gran pérdida. Estoy muy decepcionada con la familia de Piqué. Ha declarado Shakira en una entrevista reciente, Creí que eran gente honesta y confié en ellos. Pero ahora me he dado cuenta de que me han engañado y me han hecho perder mucho dinero. Por su parte, Piqué ha tratado de desmarcarse de la polémica, y ha asegurado que no tiene nada que ver con la operación en la que Shakira habría perdido su dinero. El futbolista ha declarado que se siente muy incómodo con la situación, y que lamenta que Shakira haya presentado la demanda. Piqué no tiene nada que ver con esto, ha declarado un portavoz del jugador, él no está involucrado en la operación inmobiliaria de Miami y no sabe nada al respecto. Él y Shakira mantienen una buena relación por el bien de sus hijos, y espera que esta situación se resuelva pronto. La demanda presentada por Shakira ha generado una gran expectación en los medios de comunicación y en las redes sociales, muchos fans de la cantante han expresado su apoyo al artista y han mostrado su indignación, por lo que consideran que es una estafa por parte de la familia de Piqué. Esperamos que la situación se resuelva de la mejor manera posible, y que tanto Shakira como Piqué puedan continuar manteniendo una buena relación por el bien de sus hijos. En cualquier caso, es importante que se esclarezcan los hechos y se haga justicia en caso de que se haya cometido un fraude. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.